Aplausos Aplausos Eres hermana De la monjera De las cienestrellas Que baja Por las ciudades Y lleva al mar El viento Barre los pasos Sobre la arena Pero tus huellas Tus huellas Piensan de fuego Sin quedar Joan 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 C. Llego C. ¿Quién es que van a solas? Que con su pelo abren el suelo De manchas que dan de fuego Sangre y su dedo Cuando se ríes veo un cerro en el desierto Y un gesto que llena el hueco del corazón Chua 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 ¡Gracias!